Cierra, quiebra y ahora una síndico reabre el proceso de matrículas en la Universidad del Mar. María Loreto Ritt dice que hay que mantener la continuidad del giro como si fuese una empresa más. Pero eso es lo que algunos disputan. Las corporaciones y fundaciones de derechos privados sin fin de lucro no pueden ser sujetos de quiebra porque la ley de quiebra en Chile no lo contempla ni hay ninguna disposición legal que así lo haga. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos abocarnos y solicitar las medidas que correspondan para demostrar que esta quiebra no lleva a lugar el que tengamos un síndico hoy en día en la universidad controlando todo lo que tenga que ver con la materia del alumnado. En efecto, por ley las universidades deben ser sin fines de lucro y en caso de su disolución los bienes deben pasar al Estado o a una institución similar. El Código Civil lo ratifica en su artículo 561. Tendría que revisar ese artículo, pero por el momento en una empresa declarada de quiebra todos los bienes de propiedad de esta corporación en este caso pasan a la masa. Ministro, estamos en directo para CNN Chile. Le consulto cortito. El tema de la quiebra de la Universidad del Mar es pertinente tomando en cuenta las disposiciones del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que las corporaciones privadas sin fines de lucro no estarían sujetas a liquidación. Fueron los tribunales de justicia. No fue fallado por el Ministerio de Educación, fueron los tribunales de justicia y nosotros no comentamos los fallos de los tribunales. ¿Ustedes no harían nada al respecto entonces? Pero los críticos dicen lo contrario. Debía haber sucedido que el ministro le cancele la persona jurídica, disuelva, elimine el registro nacional de universidades privadas. No todos están de acuerdo. Por mucho que la ley prohíba el lucro, la realidad es otra. Por una parte son corporaciones, pero por otra parte también tienen empresas que las controlan y administran. Son deudores comunes y corrientes y por lo tanto los acreedores tienen también el derecho a pedir la quiebra. Ha habido precedentes al respecto. Ha habido corporaciones que han sido declaradas en quiebra y bien conocidas como fue el caso del Club Social y Deportivo Colo Colo y la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile. Sea como sea, la síndico continúa con el proceso y se enfrenta a una dificultad mayor. Los inmuebles que no son de la universidad, sino de la sociedad de desespejo de los dueños. El ex rector Héctor Zúñiga actualmente con arresto domiciliario vendió uno de sus edificios, el de la sede de Punta Arenas, en 900 millones de pesos. La síndico dice que ella no puede acceder a esos bienes. El tema de los controladores probablemente va a tener que revisarse por otras vías que la legislación chilena contempla. Lo que uno puede decir es que si están dentro del periodo sospechoso pueden ser reintegrados esos bienes a la masa para responder a los acreedores. Ritz sostiene que mientras no se anule la sentencia de quiebra, ella debe continuar con su trabajo y llama a los alumnos a matricularse para comenzar las clases el 1 de abril. Jennifer Lobos, CNN Chile.